Muy bien, pues vamos a darle seguimiento a nuestra operación con nuestro cliente Cecilio. Nos quedamos en que nos iba a revisar una cotización y que tomaba decisión y que me mandaba correo. Vamos a ver si tenemos algo por aquí. Ah, mira, aquí tengo un correo de Cecilio, el cual dice, buenos días, gracias por su pronta respuesta. Tomé la decisión de llevar a cabo la compra. Excelente. Pase hoy por la tarde por el pedido firmado y al anticipo. Genial. Bueno, pues lo que sigue aquí, lo que yo haría siendo en la calle y no quiero después batallar en registrar esta importantísima interacción con el cliente, pues me voy en mi teléfono a la oportunidad. Ya sé dónde está. La abro como si estuviera en la computadora. La modifico. Sí, me voy a donde encuentre el menú modificar. Y ya sabemos todos que lo que, donde estamos retroalimentando a nuestros gerentes y yo mismo, pues es en el campo de negociación. ¿Verdad? En el campo de negociación es donde yo tengo registrado todos y cada uno de los avances que ha habido con la operación. Pues simplemente, pues de nuevo, ¿no? Registramos. El día de hoy, nuestro cliente nos confirmó la compra de la unidad. Me indicó que pase por el pedido firmado y el anticipo. Una vez que tenga estos documentos, se declarará la oportunidad ganada cerrada. Punto. Y ya. Y ya con eso, todo el proceso de actualizar ya quedó ejecutado. Pues vamos a hacer la prueba de que sí se haya registrado este comentario tan importante que acabo de hacer en mi computadora. Cuando yo quiera regresar, o le digo a mi jefe que lo cheque, que ahí va a encontrar la información. Buscamos el nombre del cliente. Buscamos la oportunidad, que así le pusimos el nombre. Nos vamos a los comentarios. Dentro de la negociación. ¿Qué hay por aquí? Efectivamente. Ahí se encuentra. La información. Para un mejor control, pues le pongo. La fecha de hoy. Para que no haya falla. Y ya amigos. Con eso queda. Con eso queda. Guardamos. Gracias.